Soy Carlos, soy de Euromovidas, media española Bueno pues estamos aquí con Blanca, la otra Blanca, Blanca Polandía, la he apodado yo, Blanca de Polonia Hola Blanca, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿cómo estás? Bueno, mi primera pregunta es que tienes muchos rivales en Eurovision Pero, por supuesto, tengo que preguntarte sobre la otra Blanca, nuestra Blanca, Blanca Paloma ¿Cuáles son tus pensamientos sobre la entrada española este año? Bueno, creo que va a ser muy divertido tener dos blancas Y solo quiero enviar el amor a la otra Blanca Y creo que es increíble, creo que es una artista increíble Yo vi su performance, creo que es genial y va a rockar, 100% ¿Sabes que España está votando en la segunda semifinal? En la semifinal que tú eres Así que si tienes algún mensaje para los fans españoles ¿Es tu tiempo para hacerlo? Porque ellos votarán en tu semifinal Sí, bueno, a mis fans españoles Les envío todo el amor a ti Y espero que veas pronto en España Para que podamos reunir en una pre-partie Y quizás en algunos shows Antes de las pre-finales Y espero que te guste solo Y te danza, te alegra, te alegra Y te da una energía positiva Y una gran aura Y te amo, chicos Gracias por apoyarme ¿Cómo ha sido tu viaje hasta ahora? ¿Cuáles son tus expectativas De lo que permanece en el camino a Liverpool? Bueno, tu viaje hasta ahora ha sido increíble Para ser honesto Yo todavía no puedo creer que está sucediendo Eso es una cosa Y la otra cosa Ha sido increíble Porque no tengo mucho sueño ¿Sabes? Yo estoy en un adrenalino Straighto de las pre-selectas Pero es genial Esto es exactamente lo que quiero En toda mi vida Así que quiero intentar disfrutar Cada paso del camino Y cada paso del viaje Y sí, ha sido genial Tu tienes el primer año Ochman Que fue bastante favorito Para los fans ¿Tienes alguna presencia en eso? En hacer algo mejor Como una mejor posición Para Polonia este año ¿O no piensas en eso? Bueno, creo que siempre hay mucha presencia Por supuesto 100% Pero, por otro lado Nuestro estilo de música Los fans son muy diferentes Es muy difícil comparar Pero, creo que Él hizo genial Y creo que es un artista increíble Y solo espero Debería mi mejor Ok, gracias Muchas gracias Y un buen viaje a Liverpool Gracias por ver Blanca